Hola chicos, ¿cómo están? Cuando digas 3, 2, 1, ya vas a empezar a grabar. Tengo dos minutos de grabar. ¿Cuánto? Pues es que no me dices, porque yo no sé otros. Vamos a empezar a las 3, en 2, 1. Tú vas así como al Carly. Empezamos en 3, 2, 1, dale. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro con Hazam. Y estamos haciendo un pequeño video el día de hoy. Allá va, por ejemplo, Natalia. ¿Cómo andas, Natalia? Bien. Nos acaba de decir que va súper bien. Y acá tenemos a Hazam. Por cierto, estamos en su hogar. Y pues nada, vamos a hacer un pequeño video de preguntas y respuestas. Y son estas de la aplicación Preguntados, donde vamos a apostar 2,000 pesitos, como pueden ver aquí en pantalla. Básicamente, el que pierda, se los queda. ¿Listo? Comenzamos. 3, 2, 1, venga. Venga. No me presentaste, pero hola. Yo soy Hazam. Sí, yo sí te presenté. Sí, o sea, pero no me dejaste hablar. No me has dejado hablar. Hola, chicos. Él es Hazam. Ok, vamos a empezar. Aquí tengo el teléfono. Va a aparecer en la pantalla. Dónde va a aparecer lo que es la nueva partida con el jugador 39, no sé qué. Y vamos a comenzar. Yo le voy a preguntar a Hazam. 3, 2, 1, ya. Ok. Giramos. Paramos. Excelente. Vamos a jugar. Ahí te va, Hazam. ¿Cuánto es 7 por 5? ¿35, 41, 39 o 500? ¿41? 41. ¡Ah! ¡No, 20 o 20! Era broma, era broma. Ya estaba todo arreglado. Era, damn, era el broma. Venga. Ahora te toca a ti. A ver. Venga. Ok, chicos, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿de qué raza es este perro? ¿Salchicha, Doberman, Caniche o Chihuahua? Está bien perrata, pero llegan, eh. Venga. Salchicha. ¿Salchicha? ¿Es tu última respuesta? No, no, no. Sí, salchicha. ¿Salchicha? Salchicha. Perfecto. Vamos con salchicha. ¡Correcto! Venga, soy una bestiota. Sí, grito. Vamos 1-0. Ahora sí, comenzamos con la siguiente pregunta. Listo. ¿Qué artista pintó este cuadro? Pablo Picasso. Leonardo da Vinci. Frida Kahlo. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. O Miguel Ángel. Leonardo da Vinci. ¿Seguro? Leonardo da Vinci. ¿Última pregunta? Leonardo da Vinci. Venga. Oh, my God. Venga. 1-0. Digo, 1-1, pero yo voy avanzando. A ver. Vamos con la... Ah, pues sí, vea, le pico aquí. Parar. Vamos con geografía. Jugar. Dice, ¿qué río es el más grande en el mundo? Ah, perdón. Tigris, amarillo, nilo o amazonas. No es el amazonas, ¿ok? Ok. Ah, rayos. Estoy entre el amazonas y el nilo. No es el amazonas. Amazonas. No, pícale, pícale, pícale. Amazonas. Te dije, perro. Vete, es que es una bestiota. Vamos 2-1. Pero yo llevo dos oportunidades el día 3 con esta. Geografía. Venga. Ahí te va. ¿A qué país pertenece esta bandera? Londres, Inglaterra, Estados Unidos, Australia o Australia. Australia. ¿Seguro? Australia. ¿Seguro? Australia. Está ahí la mera vena de aquí. Venga, venga. A ver. Vamos al siguiente. Que en sí te cuentas, pues, yo es el que va a ganar, pero bueno. Vamos con ciencia nuevamente. Dice, ah, uy. ¿Cómo se llama este animal? ¿Dodo, pichón, paloma o kiwi? ¿Kiwi? No sé, vato, kiwi. ¿Es mi última respuesta? Es mi última respuesta, es lo que más se parece, no tengo idea. Kiwi. Oh, kiwi, perfecto. Vato, es que soy una bestiota. Venga. Esta la vas a perder, vato, y vas a estar todavía en mucha más desventaja. Venga. Cabe de recalcar que si perdemos, nos vamos a dar un beso a los dos. Claro. ¿En qué cadena de televisión se transmite el programa SportsCenter? ESPN, Fox Sports, TDN o Televisa. Vato, ¿tú eres el de los deportes? Fox Sports. ¿Seguro? Sí, ya, ya. ¡Ay, bestia! ¿Qué asco? Vato, coca. No, no sé, Fox Sports. No, 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 no. No lo puedo creer. A ver, bueno. Llevo dos, a ver, a ver. A ver, espérate, espérate. ¿Pero que yo gané? No, no, no. ¿Cómo? Son diez preguntas. Vamos contra Gómez, no, Llea. Por cierto, chicos, es el que tiene cinco preguntas correctas, gana, ¿ok? No importa cuántas preguntas sean, el que tiene cinco. Venga. Vamos con... ¿Qué es lo que menos sabes, huevo? Yo creo que tienes cara de no saber historia. No sé, bato. A ver, vamos a jugar historia. Joder. ¿Cómo se llamaba el caballo con alas de la mitología griega? No, pues, si no la notas, te lo juro que te agarro aquí a veces la cola. Dice, cancerbero, minotauro, pegaso o centauro. Pegaso, bato. Ah, bato, sí, sí eres otaku, bato. Soy una bestiota, bato. Llevas cuatro, ¿verdad? Cuatro, bato. O sea, una más y gano, bato. Este bato lleva dos. Básicamente, el bato tiene que... Yo tengo que fallar la siguiente, bato. Voy a girar, voy a ser bueno y voy a elegir algo leve. No, pues, no puedes elegir porque me saco tocando geografía. Geografía, venga. ¿Cómo se llama la disciplina que te describe, que describe la relieve de la Tierra? Orografía, montanología, reliología, reliografía. Gané. Oye, ¿ya gané? No, no te sabes las respuestas, hermano. Orografía. ¿Cómo? Oro. ¿Sí? Sí. ¡Ay! ¡Ay! No, o sea, yo me iba a decir, bueno, hazmétale, hay que investigar eso, orografía. Orografía, orografía, orografía. Se mantiene con vida, tres, cuatro. Orografía, orografía, venga. Venga, venga, recordemos que si gano, esta ya, gané. Ya no hay opción. Sí, sí, no, no ha anotado ninguna otra. Dice, ¿en dónde se ubican los jardines de Babilonia? Egipto, China, Mesoamérica, Mesopotamia. Lo voy a adivinar. Fuck. Está súper fácil. Los jardines de Babilonia. ¿Egipto? Mesopotamia. Mesopotamia. Ok, vamos tres, cuatro. Tres, cuatro. Ok, ahora me va a tocar hacerle esta pregunta. Vamos tres a cuatro. Favor él. Favor mío. Entonces, si la falla, pues ya, prácticamente ya perdió. Ya voy a traer geografía, pues no sé qué es la geografía. Venga. Ah. ¿En dónde encontramos estas estatuas? Ay, no. Hawái, Bora Bora, Isla de Pascua o Camboya. O Camboya. ¿Cuál sería? ¿Eh? Venga, venga. Tienes diez segundos. Tienes diez segundos. Venga. ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Isla de Pascua. ¡Oh! ¡Oh! Es bueno, es bueno, eh. No iba a decir Hawái. No iba a decir Hawái. Venga, vamos cuatro a cuatro. Chicos, si la adivino, gano. Venga. No, 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 no. ¿Ni cinco? No, pero ya va a ser mi quinta. Porque yo empecé. ¿Cuatro? Sí, adivino esta. Es mi quinta. Ah, sí, sí, sí. Perfecto. Ok. Tocó la feita, ni siquiera vi. Vámonos con la más difícil ciencia. Ok. ¡Oh! ¡Ay! ¿Cuántos pares de cromosomas tiene el ser humano? Súper, súper fácil. Súper fácil. Es súper fácil. No manches. O sea, te pasas de lanza. ¿Veintitrés? No. ¡Ah! Que, tío, se ha ganado. ¿Qué se siente, tío? ¿Qué se siente haber perdido contra mí? Venga. Pues se siente mal, la verdad. Se siente, este... Ya íbamos acordado un trato de que, pues, a cambio de sexo servicio íbamos a tener este video. Pero, pues, se siente bien, al final de cuentas. Este es mi pareja y, pues, hay que perder con honor. Con el estilo. Hasta luego, chicos. Bye. Vamos a quedar aquí. Ah, ya. Tú ya.